En ese tiempo, la mayor parte de los mayores y todo, todos eran gringos, tenían dos, tres policías mexicanos para aplacar al mexicano, y el mexicano con cualquier cosa que hiciera, a penitencia no lo vemos, en esos tiempos cualquier daño que hicieran, que me estaban robando a la pinta.